Florencio, buenas tardes campeón, estamos contentos porque estamos en Robin Food Atracona Mano Armada y hoy tenemos una sección que es los intocables y hemos traído al catedrático de la verdura que no es otro más que Florian Domeneza, que es un auténtico campeón y que en un segundo vais a comprobar en cuanto pasen unos anuncios que además de ser el mejor verdulero del mundo mundial, además es gran cocinero Bueno, a ver, a ver En un segundo os chupéis a esos anuncios y empieza el programa, no os mováis que os matamos Robin Food Robin Food Bienvenidos a Robin Food Atracona Mano Armada, hoy estoy más contento que el copón porque ha venido Floren, que es un auténtico crack al que conozco hace ya un mogollón de años Muchos años Porque nos conocemos hace un montón de años y la verdad que no hay mejor intocable que el de las verduras y si teníamos que hacer un homenaje a la verdura, tenía que estar aquí el catedrático que es Floren Buenas tardes Buenas tardes, ¿tú tal estás bien? Bien, bien, contento Contentísimo Has traído a todas tus criaturas, a todas tus hijas A todos, todos a pasear Todas Vaya bodegón de verdura, habas, alcachofas, había de todo ahí, contanos que había un poco aquí, espárrago increíble Bueno, pues estamos yo creo que en la temporada VIP de la huerta, mejor que ahora cuando la vamos a tocar Va avanzando lógicamente con la primavera y el verano, pero estamos en plena temporada Hemos traído un poco simbólicamente parte de las cosas y a ver lo que hacemos por ahí con todo Bueno, habéis visto que hay cogollos, porque si la verdad que ha habido alguien que ha perfeccionado el cogollo ha sido este campeón, el cogollo Fijaros que alcachofas pequeñas, estos espárragos que la verdad que son una auténtica videgaría porque están recién sacados de la tierra y se comen prácticamente crudos, como si fueran caramelos Sí, sí, sí Tienen un dulzor maravilloso, están muy acosos Acosos, acosos Una burrada, este espárrago gordo Este es el espárrago autóctono de Navarra Este de aquí Sí, es espárrago que pasó a la historia con los años Sí, ¿no? Por tema de producción de calibre Fijaros Está a la vista, ¿no? Fijaros qué interior Como resumo agua, fijaros, una pasada, increíble, boté agua todavía Y de comer, pues tú me dices Impresionante, como si fueran pipas Claro, sin pelar, sin nada No, increíble, impresionante Me he quedado alucinado No he comido un espárrago tan malavilloso en la vida Una pasada, una pasada Sí, que lo tenía que traer Florent Y luego además, estas judías que están aquí Porque con estas judías verdes Vamos a hacer uno de los platos, ¿no? Claro, vamos a hacer una ensalada templada De judías y langostinos con un poquito de panceta Unos espárragos con un huevo escaltado Dentro de un poquico haremos A ver lo que nos sale O sea, que es una ensalada de judías verdes Con una serie de ingredientes adelgazantes Un poquito de cerdista y un poquito de gamba Yo era todo pensando en tu dieta Sí, ¿no? De verdad te lo digo Joder, qué majo es, Florent Los amigos hay que hacer lo que sea Y luego unos espárragos con un huevo escalfado, ¿no? Sí, eso haremos Y con unas avitas, por lo visto Unas avitas, algo lo vestiremos, ¿no? Sí La verdad que hay que hacer pocas cosas a estos productos Porque son auténtico vergel Es una auténtica virguería toda esta historia Y yo creo que este tipo de productos Lo que hay que hacer es tocarlos poco, ¿no? No joderlos Sí, ¿no? Tan sencillo como eso Un auténtico monstruo El proveedor de los grandes chefs del mundo mundial Porque aunque no lo creáis Este hombre Apenas surte los restantes De Martín Berasategui De Nacho Manzano De Robuchón De un montón de gente Que al final sabe Que tu huerta Y que tus productos Son un auténtico escándalo Sí Bueno, de hecho El primer cliente Que tuve en la empresa Fue Hilario Arbelay También Hilario 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 Además lo veis en una fotografía Ahora mismo con él Ahí en la puerta de Zuberoa Hilario es un monstruo Juan Mari, Elena, Pedro Todo la familia Somos la familia Hoy estaba haciendo memoria Y a Martín le llevo Sirviendo 25 años Joder, fíjate Me ha dicho que no había proveedor Tan antiguo Es bonito eso Es bonito Muy chulo 25 años De idilia De pasión entre Martín y Florent Vais a descubrir Que Florent es un auténtico crack Y la verdad Que lo que tenéis que hacer Es salir al relleno De la escalera A toda pastilla Para decirle A todo Cristo Que está Florent con nosotros Decirle a todo el mundo Que está Florent Que es un auténtico monstruo Que vuelva todo Cristo al sofá Que aparte En el mando a distancia Muy importante Zapín y historia Aquí nos enfadamos Cubatita o gin tónico Lo que sea Papel y boli Y tomar buena nota De lo que va a hacer Florent Porque no vais a encontrar A un crack como él A su trate en ninguna tele De la radiodifusión mundial Así de claro En un segundito empezamos Viva Florent Viva Rusia Bueno vamos a hacer dos platos Uno de ellos Cuéntanos Bueno vamos a hacer Una ensalada templadica Que nos puede venir bien Igual verano que invierno De judías verdes con langustinos Un poco de crujiente De panceta ibérica Y un crujiente de jamón Que tenemos hecho ya Eso es muy fácil Exactamente Eso es jamón en lonchas Meterlo al horno a secar Sin más Y sin más Además o menos Andaremos a 150 grados 20-25 minutos Depende de lo fino que sea El jamón Y lo que sí le hemos hecho Un corte un poco especial A las judías Nada más que por presentación Ahora os hablaré de las judías Y os explicaré La diferencia que hay Entre las dos variedades principales A la hora de comprar Pero sobre todo Os voy a explicar La cocción Nos abusamos siempre De pasar las verduras De cocción Yo hago cocciones muy cortas A la inglesa Que le llaman El caso es que yo no sabía Que existía eso de a la inglesa David Pero los así buenos Dicen son a la inglesa Y el caso es que las descubrí Sin querer En casa probando Pero vaya Entonces Ahora vais a ver Por ejemplo La judía verde Yo lo que hago son Dos minutos al agua hirviendo Una cucharada de sal Por litro más o menos Que no lo hemos echado Por cierto Venga para adelante Y con los reposos jugar No soy amigo de lavar Ni de enfriar Las verduras en agua y hielo Porque pienso que es mejor Que eso haga lo que hay que tener La sensibilidad Para que el reposo Te la deje como tú quieres ¿No? Vale Esto mismo vamos a hacer Dos minutos Taparemos y apartaremos Bueno Esta racionica Comes mucho tú David Si no No tienes que Andar vendiendo cupones O que no estás a cuenta No estás a cuenta del tema O que Bueno Echamos la judía Dos minutos a partir de este momento Con ella tapada Retiramos Y el fuego se encargará Más o menos Tres, cuatro, cinco minutos Depende del punto de cocción Que os guste Están terminadas ¿Y borbotón fuerte? Si, si Siempre arrancando a hervir Siempre todo que hagamos de verdura Arrancando a hervir Vale Punto de sal Una cucharilla por litro Es una medida buena Porque en las cocciones de verduras Uno gana y uno pierde El que gana siempre es el agua Y el que pierde la verdura Pues con la sal contrarrestamos un poco ¿No David? Está claro Bueno Y vamos a hacer Esto sobra ya ¿No? Sí Cuéntanos como con las diferencias Sí Mientras más tú Vamos haciendo Esto al fuego ¿No? Sí La panceta vamos a hacer Con aceite de girasol Porque se quedaría demasiado picante Con aceite de oliva Yo creo que el sabor Se transmite bastante más a girasol Que a la oliva ¿No David? Porque es más neutro Si tú lo dices así es Cualquiera dice nada Vamos a ver Las judías Tienes que tener A la hora de comprar Dos cosas en cuenta La frescura Que no hay nadie que no lo sepa ¿No? A la vista Cuando una judía Está más o menos fresca Y sobre todo la variedad Hay dos variedades Más o menos determinadas Aunque son las demás Primas canales de esta dos Que son peronas Y eldas Peronas y eldas Exactamente Esto sería una judía elda Y esta sería una judía perona No hay mala ninguna Pero es Un tío con un gitano Sí Esto tiene sabor Huele al cocer Carnosa Es otra historia Y las eldas Que por desgracia Están en el 80% De los establecimientos Yo las evitaría Sí ¿Eh? Sí Las evitaría Estoy viendo A qué oliva caña Estos juegos David Esto es por Esto es por ¿Habéis? ¿Habéis visto cómo quedan? Como tú quieres Cerillitas Ya está Perfecto Ya está ¿No? Entonces Cuando ves una judía Larga Plana Muy bonita Sobre todo La largura Es la que va a marcar Es elda Tienes que evitar Comprarlas Y cuando ves una judía Pues que se marca el grano Como lo hacía antes ¿No? Si te acuerdas que tu madre Te hacía las judías Y los granos Y los granos Eso eran peronas auténticas Esta es semiperona Así ¿Eh? La cría mucho En la parte de motril De granada Pero Hay poco que pensar ¿Eh? Sin duda ¿Sabes qué pasa? Que al final A mí también me pasa Que soy un poco Un cebollo Pero vas a la tienda Y al final esto Es más fácil de pelar De quitar de dienito De troacear Es que estas de hecho No tienen hilos Claro Estas No hay manera de sacar un hilo Ya Sin embargo en la elda Si te la sacamos Está claro Y esta sería Más o menos La manera que tenías De comprar unas buenas judías Aquí llevamos dos minutos Apartamos Fuera ¿No? Y la dejamos que trabaje el agua Que tiene que hacer su labor Bueno ¿Qué más? David Pues vamos a empezar Con el langostino Qué buena cuchilla ya tienes ¿Eh? Yo soy de Pueblo Y tengo que traer mi navajica A ver, a ver Seca, seca Esta es tuya David Este es un regalo Que también de Tudela Vienen regalos No solo de Robin Hood No fastidies Pero esta que está hecha en Tudela ¿No? No Pero viene de allá ¿Ah sí? Porque esto podemos asaltar El Banco España Con esto ¿No? Entramos ahí los dos Y nos dan la pasta Echando leches Pero vamos a arrancar Un peli del lagostino Y lo vamos a saltear Un poco de aceite de oliva ¿O qué? Venga, tira ¿De la panceta o de oliva? De oliva, de oliva Venga, va A ver A mí me gusta con los salteados estos Echar la sal al aceite Aquí a la sartén Que coja lo que quiera el lagostino O lo que no Que lo deje ¿No queda bien? ¿Va bien? Los programas te veo Que estás triunfando Como la Coca-Cola, ¿eh? Un monstruo está hecho El gacho, ¿eh? Figura Un figura Da gusto Ver a gente como Flores Es que es un auténtico Creo que Yo voy a contar Dios ¿Tú estás a gusto o qué? Ah, que estoy como en casa Vale Es segunda casa esta, David Sí, ¿no? Es la segunda casa Voy a coger un platico Para sacarte la panceta Y esto es tan sencillo Ya vais a ver las judías Que estamos hablando Con esta cocción tan corta Que le hemos dado Lo que evitamos es perder Mucha vitamina Que es esencial en las verduras Las salen minerales, ¿no? Y fijar mucho el color No nos hace falta En esa cocción tan corta El hielo que la corte Y le fije la clorofila Vais a ver que quedan Verdes preciosas Y súper cocidas Ese espárrago gordo Que haremos ahora Va a cocer cuatro minutos No, la verdad que A mí ese tipo de judía verde Aquí le llamamos vainas de historia Yo muchas veces Vainas, ¿eh? Yo he hecho vainas como crudas Están buenísimas Aquí en la zona de Fuente de Arabia Las corto en tiritas finas Y están estupendas O en una misma sartén Con un poquico de aceite Crudas Le doy unas vueltitas Pero de un minuto, ¿eh? Justo en tirarlas Y me las zampo Le sobra, le sobra Y quedan bricas, ¿eh? Le sobra Muy buenas Porque es verdad Que tenemos siempre La costumbre de comer La verdura hervida Pero a vez en cuando Darle un minuto a una sartén Sin cocción previa de agua A mí me parece que no es Mucho raro Nada, nada, nada Igual que esos espárragos blancos Que has traído Que al final es una pérdida Es una cocción muy larga en agua, ¿no? Correcto, sí, sí Porque es que los huevos de escudos Están tan increíbles Exactamente Pues os te digo Lo que hay que hacer Es no joderlo Que es complicado, ¿eh? No joder muchas veces las cosas, ¿eh? La verdad que sí Porque nos ponemos en plan cocineros Y fastidiamos todo Madre mía Nos ponemos a hacer los magos Y ya la hemos liado Y ya la hemos liado Bueno, vamos a hacer una cosa Vamos a despejar un poco esta historia Descubrimos la verdura Sí, y la tenemos Y terminamos la ensaladica, ¿no? Perfecto En Robin Food Te hago una mano armada Que como veis Tiene hoy un invitado de excepción Que es Florendo Mezayn Auténtico crack ¡Robin Food! Claro, Florendo No solo antes nos has mandado Nos has traído esas verduras Sino que encima has mandado unas fotitos Está bien, está bien Estás equipado tú también, ¿eh? Sí, Mariano El difunto Mariano El fotógrafo de mi pueblo Me las hizo de joven ¿Sí? Ya la saco a la vida No fastidies Joder, sobre todo Me ha gustado mucho Esa mejana La mejana de Tudela Sí La mejana de Tudela Qué escándalo de fotos, ¿no? Pues sí La mejana de Tudela Pues yo pienso que puede ser La excelencia de la huerta En este país, ¿no? Por lo menos Le ha quedado la fama a Tudela Yo creo que es así Es la vega de las dos orillas Del río Ebro Que es un río Que se ha sobrado muchísimo En Tudela Todos los inviernos Era sobrar, sobrar En Tudela En Arguedas En los pueblos colindantes, ¿no? ¿Es tu tierra? Claro, yo soy de Arguedas Las Bardenas Pero mucho de las Bardenas Y esas aguas Que se han ido sobrando Han dejado siempre Una sedimentación En las orillas del río Que ha hecho una tierra Pues de materia orgánica Todo nitrógeno Pues yo creo que Un poco especial, ¿no? Sin duda Y el resultado Es todas esas fotos Que has mandado Por ejemplo Nos llama mucho la atención Eso del cardorrojo, ¿no? Toda esta historia Del cardorrojo Esas montoneras maravillosas Claro, el cardorrojo Pues ha sido Uno de los productos De los que he ido recuperando En los últimos años, ¿no? Porque cuando La verdad es que yo empecé Cuando toda la época Con Martín, Juan Mari Con la nueva cocina española, ¿no? Con Hilario Con Pedro Con todos los cojarriles Entonces yo me pasaba a Francia Y traía las novedades, ¿no? Que entonces tenían aquí Que eran la lechuga roja Las mentas Todas las hervas aromáticas La pasta bril La pasta bril Parecía que era el que traía La mirra de los reyes magos Parecía Sí, sí, sin duda Y el estar tan adelante Igual con los productos Con los años Me ha hecho tener una regresión A estar con los pies en el suelo, ¿no? Yo veía que se nos iban perdiendo Esos sabores de toda la vida De esa judía Que huele a judía De ese tomate Que sale a tomate Sí, con el tomate Tengo que contar Esas fotos maravillosas Las borrajas Los cogollos Los esparros Esos pimientos del piquio De esa osaleña Con cuidado Los tomates El tomate negro Ese tomate negro Levanta los sentidos Impresionante En fin ¿Qué más? Cuéntanos Pues vamos a terminar el plato Remate, ¿no? Remate final ¿Vamos a meter el bolo o qué? Yo creo que sí La ensalada Ni que sea invierno Pues iremos a más calentica Y que sea verano Pues las judías frías Tan sencillo como eso, ¿no? Les tiene escurridas Al final eso se lo hace fría En un sentimiento El color Ya veis qué color ha quedado Simplemente con la cocción Ni hielos Ni historias Ni lavadas Ni nada El color está fijado a tope Y la judía Está cocida del todo De aquí hacia atrás Pues el reposo jugaríamos En vez de darle 5 minutos Que ha estado reposo Daríamos 3 minutos Por ahí ya los tiros La dejaremos más al dente ¿No? Está claro Y nos saldría del mismo agua Está claro Luego se escurre y listo Claro, no hay más Echarle unos ajicos O echarle un refrito Exactamente Hacer una ensalada Lo que va a faltar Ah, no joderla, lo que hablamos Que no es fácil, ¿eh? Que no es fácil, ¿eh? Es complicadísimo, ¿eh? No joderla Cómo están las cosas por ahí Sí, desde luego Sí Una buena montonera De judía verde Si pongo escasón Me vas a echar la bronca, David Qué va No te voy a echar la bronca ¿No me vas a echar la bronca? No te voy a echar la bronca Si tú eres catedrático, tío La sartén de saltear los langostinos Es con la que vamos a jugar con el vinagre Vamos a calentar un poco el vinagre Que va a apurar un poco Para que no te haga mucha fuerza Y el aceite vamos a usar El de girasol Que tiene todo el sabor De la panceta américa Vale, venga No es problema Ahí haremos el vinagre Un poquito de pancetita esa Poca, ¿no? Como en la dieta ¿Cuántos gramos llevas, David? Joder Yo tengo un tara A ojo, ¿puedo echar a ojo? Echa como si hicieras Para tu chica Bien, bien, bien Bien, bien Por cierto, la tienda que yo os vi fuendo Bueno, la tienda que os vi fuendo Nos tiene el puerto Con esa historia del perrito bravo Que es una chulora Además, comiste un perrito ahí a todos Joder, comí un perrito caliente Riquísimo Porque este campeón Bueno, pues La verdad que te recores Todos los pueblos Todas las ciudades Con un sistema de perrito caliente Que la verdad que está riquísimo Y la última vez Fue en el muelle de Anosti Y de repente yo Pero si es Floren Está Floren ahí en el muelle Y comimos un perrito bien rico Y ahí estabas con tu chica Sí, señor Venías de hacer alguna cata Por allá con Martina Sí, un compuesto de malmitaco Ah, sí, sí, sí Y además me han dicho Que vienes a Anosti, por cierto Sí, sí, sí Cuéntanos un poco, joder Joder, no te hagas tanto de rogar Que pareces de la ribera, joder Carrito Bravo fue una empresa Que nació en el 2008 El típico carrito americano Y veíamos que había ese hueco de mercado Y lo aprovechamos Ya por él Lo aprovechamos Con las historias De los ayuntamientos De los permisos De la calle Porque aquí somos europeos Para lo que tenemos Sí, ¿no? Ya sabes Que no hay buena nota los alcances, eh Y sois un poco cabrón Y mi amigo Don Cómo me estáis viendo Sí, joder, Don Me cago en ros, eh Y optamos por poner Pues locales fijos Que de hecho Abrimos el tercero En la esquina Junto a Londres En esa esquina En primera línea Con Íñigo El de Vente al Curro Ah, sí, venís a ver Y con Miguel Santos Estás en el hotel Londres A ver, a ver A ver, a ver Es caliente De caliente Bueno Vamos a echar el vinagre Vamos a dejar que evapore un poco Y este va a ser El poco vinagre Que le vamos a poner A la ensalada Y vamos a terminar Con el aceite De la panceta De la panceta Aquí tienes la cucharica Y sin chorradas Aquí hay un poco que rascar Tenemos el sabor De la panceta ibérica En el aceite Este vinagre De aquí De sidra Espectacular Los langostinos Son mar y montaña Algo sencillo Y luego un jamocito Jamocito Que no te lo sé Que no, que veo Que te lo quieres esconder Para comentar un bocadillo Uno o dos Uno o dos Dos, ¿no? Bueno Vamos a terminar Con el crujiente Y el jamoncito Que el que no quiera Dejarlo crujiente Lo que voy a hacer también Es dejar ahí Unas hebras de jamón Recién cortado Y punto, ¿no? También, ¿no? O partirlo por encima De cualquiera de las maneras ¿No, David? Bueno, fijaros que es espárrago Impresionante Este espárrago La gente no lo puede ver Pero antes lo hemos visto Lo hemos partido Es puro zumo Es agua No te falta ni pelarlo Te lo comes como si fuera Un regalí Cuando eras pequeño Voy a tener en cuenta, David Que el espárrago Si de su recolección A cocinarlo No han pasado Tres a cuatro horas Se puede perfectamente Cocinar sin pelar Todo el espárrago Al final el espárrago Tiene una cantidad De agua impresionante Que lo que forma la piel Es cuando el espárrago Deshidrata Cuando deshidrata por las horas Es cuando hace la piel De hecho, tú pelas un espárrago Y si no lo cocinases A las tres o cuatro horas Vuelve a formar la segunda piel Ya Entonces, si está fresco No haría falta pelar Esto es perfectamente Podríamos comer sin pelar No es el caso Porque vamos a Ahora A ver un poco Pero vamos Perfectamente Bueno, para pelar los espárragos Normal, ¿no, David? Venga, para adelante Yo he explicado mi manera Pero Florian es el cataractico de apertura Así que A partir de ahora voy a hacer como hagas tú Que sepas Un pelado normal El espárrago siempre ha apoyado Más en estas fechas Que el espárrago está tierno Y lógicamente si no partirías Que es un pelador Este es el que usaban las fábricas Antiguamente cuando pelaban el espárrago a mano Que ahora queda poco, ¿no? Se pela casi todo a máquina ¿Sabes dónde teníamos entonces este pelador? En su héroe Tenía Y la gente tenía ese pelador Que es listo Es más listo que el aire Sí, sí Y este espárrago, pues lógicamente Lo que hay que hacer es siempre Acompañarlo con la muñeca No dejar arco Porque si no partiríamos Pero así pelas pues como una bola Lógicamente Estos son los que usaban las mujeres Cuando iban a destajo Y que les obligaban a pelar Pues un montón de kilos en la fábrica, ¿sabes? Impresionante No dejarlo Todo bien igualado Que no haya Entre parte y parte Nada Porque sería al final un hilo Siempre a cortar la parte última del espárrago Y no tendría más misterio Aquí vamos a seguir jugando también Con la cocción del reposo Igual que vos chemos en la joya Igual Vamos a Desde que echemos el espárrago Con el agua hirviendo Van a ser Cinco minutos y cinco de reposo Este espárrago Así de gordo Si usásemos un espárrago normal Pues nos iríamos a tres minutos Y a cinco de reposo Se ríe de su sombra al bandido No, no, no río Porque estoy aquí alucinando Y además aprendiendo Que es muy tolido Agua hirviendo Sal de azúcar Venga, va Y además Tomando nota Porque yo cuezo los espárragos De otra forma Pero bueno Hay que aprender Sal de azúcar Eso a tu madre También le echaba sal de azúcar Claro ¿Sabes qué pasa? El espárrago Tiene En gran cantidad Urea Nitrógeno Bastante Y el azúcar Ayuda a fijar mucho el sabor Entonces Que bueno están Estos espárragos Floren Gran parte del truco Está en el azúcar Así, ¿eh? Que lo fija mucho El sabor del nitrógeno Agua hirviendo Espárragos Cinco minutos Cinco de reposo Y otra cosa mariposa Bueno, luego aparte Tenemos la bolsica, ¿no? La bolsica Que ahí vamos a hacer Los autóctonos Esto de la bolsica Atención, ¿eh? Que eso es la revolución De la cocción del espárrago Atención Bueno El espárrago autóctono Ya veis, ¿no? Es todo doblado Fino, feo Pero tiene chispa Esto es el Ferrari De los espárragos Sí, de los Ferrari Vamos a pelar igual En plan caprichoso Porque más falta Ni pelar eso Sí, sí Pero ya que Estamos con las explicaciones Seguimos con ellas, ¿no? Y lo que vamos a hacer Va a ser meterlos en una bolsa Yo que voy a meter Ponga cantidad 20 minutos A microondas 20 segundos 20 segundos Tienes razón Como controlas, David 20 segundos en el microondas Hombre, si es más cantidad Más segundos, digo yo Eso Si nos iríamos a 400 gramos O medio kilo Pues teníamos un minuto 20 Un minuto 40 O sea que es una cocción En microondas Correcto Estamos por un lado Haciendo una cocción tradicional Del espárrago gordo Hermido Que lo vamos a acompañar Con un huevo escalfado Y luego Habéis visto esta segunda recomendación Para una cocción Expresa, toda leche Y es que es El punto clave de espárrago Se cocina con la propia agua Ya que tiene mucha agua El espárrago Ahí en el microondas Y ni queda al dente Ni queda cocido Pero el sabor es la hostia Si, si La bomba La bomba es en autónomo Lo vais a comprobar en un segundo Voy a hacer unos pocos más Porque vas a probar Bueno Además tenemos todos los ingredientes La bolsa tiene sal Y hemos hecho todos los ingredientes Tenemos unas avellanas Una sal negra Unas habitas Que va a ser el aderezo De nuestro plato principal De espárragos Con huevo Nada, lo cerramos Sin hacerle mucho caso a la bolsa Porque respira un poco Y ya vamos a poner las habas Un poco de habas con sal Y un poco de aceite Que lo meteremos A vez que el espárrago Para que marine un poco Con un poco de temperatura La bósica te meto en el microondas Toma Toma, vete si quieres todo a la vez ¿Eh? Aceite de oliva 20 segunditos Sí Esto también que temple un poco el aceite Venga va Toma, ahí El aceite Tira, tira Trabajo en equipo Fundamental Equipo de De David De 20 segunditos, ¿no? 20 segundos ¿Potencia máxima o...? Sí, máxima Venga va Bueno, pues yo creo que Vamos a empezar ya con el huevo, ¿no David? Sí Un huevo descansado Lo va a hacer el tío David aquí Lo vamos a hacer en un segundito Va a ser que estoy mosca con el tío Con el microondas Vamos a esperar 20 segundos Sí Sí ¿Y esta que es un descubrimiento de última hora o qué? ¿El microondas? Sí Son pruebas Pruebas que hace uno en casa Eso ahora también vamos a jugar un poco con el reposo Hasta que terminemos el plato Las alcas Están templaditas Están atemperadas Y esta historia que al final Eso Ahora esto Ahora esto sí que lo cerramos Porque está caliente Así Hay que dejarlo reposar Ya lo dejamos aquí reposar Hasta última hora Bueno, el espargo va bien, ¿no? Va perfecto Un minuto más y quitamos Con una cocción tradicional de huevo escalfado Que yo creo que hemos hecho en el programa Un montón de veces Se agua hirviendo En el momento que aparece el hervor Lo que hacemos es reposarle ese hervor Para que no esté en ebullición potente A mí me suele gustar hacerle un remolino Y en este remolino tirarle un par de huevitos No sé cómo escalfas tú Pero a mí me gusta Igual, igual, igual Me gusta hacer el remolino Para que al final el huevo se requece Qué bonito Se recoja la clara, ¿no? Sí, ¿no? Así Aquí, bueno Tenemos aquí Qué buena pinta tiene los huevos, ¿eh? Sí Y si los huevos de calidad Que lo es Al final lo que quedará es La clara recogida sobre la yema Como se ve Habéis visto que ya tienden a juntarse No sé por qué el tema de los huevos También tendemos como a juntarnos Yo tampoco Eso es química o algo de eso Pero seguro Habéis visto que hacen una bolsica Que al final la clara abraza perfectamente la yema Y vamos a dejar Que esto esté No en una ebullición muy potente Sino más o menos así A punto de chispita de cocción Y lo dejamos más o menos como un minuto y medio Del minuto O sea, hasta que coagule la clara Suave, suave Que la yema nos quede bien líquida Y lo que tú has hecho es retirar el espárrago Apartado el espárrago Cinco minutos Lo dejamos tapado Reposado otros cinco Y vamos a sacar una cocción perfecta Reposo de cuánto tiempo lleva eso Cinco minutos Cinco minutitos ¿No? ¿Qué culo vamos a sacar ya? También fijaros los huevitos Los huevos perfectos Perfectos Al final lo que hace es el huevo Que el huevo sea de calidad Si no hay más misterio Igual que los espárragos Si metes un espárrago chungo ahí Y fresco Bueno Pues vamos a componer Los espárragos Del microondas ¿Eh? David Los espárragos que le llevan loco Es verdad que al final Una bolsa de esas llena de espárrago Metido en el microondas Lo echas sobre un plato Le echas un poquito de aceite de oliva Y sal Y con la cuchara Te comes unos espárragos Y los copones 400 gramos de espárragos así Nos comeríamos que pa' qué Fijaros, ¿eh? 20 segundos en el microondas Un poco de sal Un poco de azúcar moreno Menos, ¿eh? Unas punticas Aceite de oliva, David Y ya estamos a probar esto Lo primero, ¿eh? Tengo una gana del copón ya Qué rico, ¿eh? Y además es que es una lección De que al final no hay que hacer Grandes cosas en las verduras Lo que hay que hacer es respetarlas, ¿eh, Floren? No hay más No hay más Respetarlas y luego mecerlas Mecerlas Y llamarlas Y llamarlas Pues está que te mueves, macho Le damos, se lo ha probado Sí Joder, probado Y además el azúcar moreno le da su puntito Le da su punto, ¿no? Bueno, vamos a presentar Esto es el conocido espárrago trabuco, ¿no? Que le llaman, ¿no? ¿El trabuco? El trabuco donosor, ¿no? Podría ser perfectamente, ¿no? Fijaros, ¿eh? Joder ¿Habéis visto qué corte tienes? Parece manteca de cerdo, macho Lo principal del espárrago Me gustaría que sacase la cámara Es que tiene que quedar Al final En el centro El tamaño de un bolígrafo Más o menos Blanco Al dente Blanco Se ve aquí Sí, sí, sí Y se vería también Se nota al centro Como si fuera el corazón de una piña Correcto Entonces tendríamos todo alrededor cocido Y aquí Nos volvería a quedar El tamaño de un bolígrafo Más al dente Vale, como si fuera La leña del tronco de una piña Lo mismo Pero jugoso Lo mismo Lo mismo Lo mismo Bueno Ya estamos a terminar, ¿eh? Los huebicos Ahí, David Ponemos un huebico Venga A tu aire Todo tuyo No, no Es tu plato Que huevos tan salidos, ¿eh? Perfectos, ¿eh? Impresionante Es que cocina al lado de Flores Más que a cargar Eres un caso Eres un caso Con el mismo aceite de las habas Vamos a componer Los esparragones Las habitas que están justo templadas En el microondas, ¿eh? Un poquito de aceite Y que más las has echado ahí al fondo Que me he perdido Y sal, sal Al aceite y sal Nada más Fijaros que platazo O sea, esto es una cena Lo que pasa es que una cena Harían falta otros cuatro o cinco esparraditos, ¿no? O diez O diez, ¿no? Te voy a quitar esto aquí Perfecto Terminaríamos con los esparragos de microondas La verdad que es un puntazo ese esparrago Y a mí me gustaría que probaseis Porque os va a sorprender Floren, auténtico monstruo Ya lo conocéis Los que no lo conocíais Porque la verdad que en el oficio Se te respeta desde hace muchísimo tiempo Decir Floren Es decir calidad Y decir Floren Es saber que el camión traerá Las mejores verduras del mundo mundial Sin vergüenza Sabes que todo el mundo que pasa por el programa Si tiene que llevar Parece ventina que te regalemos verdura Pero la historia es que dentro Hay un pibe entero de Robin Hood Atracona mano armada Esto es un detallazo, ¿eh? Que es este programa En el que hemos disfrutado como auténticos Enanos, bosquimanos Florente, queremos mogollón Mañana volveremos con una nueva entrega Haremos latinado provenzal Y un plato de pasta con los amigos de Intermon Oxfam Y hasta aquí ha llegado la edición de hoy Gracias por atenderme, David Florencio, despide el programa Cuéntales algo Os voy a contar Que tenéis al crack de la cámara Que enamora Yo creo que en Beleza Que dice en mi pueblo Ese ojo de la cámara Y que tenéis un verdadero monstruo Os queremos Gracias Viva Viva el Ebro Viva el Ebro Viva Robin Hood Viva Robin Hood Viva Rusia Bienvenidos a Robin Hood Atacón a mano armada Hoy estoy más contento que el copón Porque ha venido Florente Que es un auténtico crack Al que conozco hace ya un mogollón de años Muchos años Porque nos conocemos hace un montón de años Y la verdad que no hay mejor intocable Que el de las verduras Y si teníamos que hacer un homenaje A la verdura Tenía que estar aquí El catedrático que es Florente Buenas tardes Buenas tardes ¿Qué tal estás bien? Bien Si no, contento Contentísimo Has traído a todas tus criaturas A todas tus hijas A todos Todos a pasear Todos a pasear Vaya bodegón de verduras Habas, arcachofas Había de todo ahí Contanos que había un poco Aquí espárrago increíble Bueno, pues estamos Yo creo que En la temporada Bit De la huerta Mejor que ahora Cuando la vamos a tocar Va avanzando lógicamente Con la primavera Y el verano Pero estamos en plena temporada Hemos traído un poco Simbólicamente Parte de las cosas Y a ver A ver lo que hacemos Por ahí Con todo Bueno, habéis visto Que hay cogollos Porque si la verdad Que ha habido alguien Que ha perfeccionado El cogollo Ha sido este campeón El cogollo Fijaros Los arcachofas pequeños Estos espárragos Que la verdad Que son una auténtica Virgaría Porque están recién Sacados Florencio Buenas tardes Buenas tardes campeón Estamos contentos Porque estamos en Robin Food Atracona mano armada Y hoy tenemos Una sección Que es los intocables Hemos traído Al catedrático De la verdura Que nosotros Más que Florian Domeneza Que es un auténtico campeón Y que en un segundo Vais a comprobar En cuanto pasen unos anuncios Que además de ser El mejor verdulero Del mundo mundial Además es gran cocinero Bueno A ver, a ver En un segundo Os chupéis a esos anuncios Y empieza el programa No os mováis Que os matamos Robin Food Robin Food La tierra Y se comen prácticamente Crudos Como si fueran caramelos Sí, sí, sí Tienen un dulzor maravilloso Están muy acosos Acosos, acosos Una burrada Este es el espárrago gordo Este es el espárrago autóctono De Navarra Este de aquí Sí Es el espárrago que pasó A la historia Con los años Sí, ¿no? Por tema de producción De calibre Fijaros Está a la vista Fijaros qué interior Como recibo agua Fijaros Una pasada Increíble Boté agua todavía Y de comer Pues tú me dices Impresionante Como si fueran pipas Claro, sin pelar Sin nada No, increíble Impresionante Me he quedado alucinado No he comido un espárrago Tan mal avilloso en la vida Una pasada Una pasada Así que lo tenía que traer Florian Y luego además Estas judías que están aquí Porque con estas judías verdes Vamos a hacer uno de los platos, ¿no? Claro, vamos a hacer una ensalada templada De judías y langostinos Con un poquito de panceta Unos espárragos con un huevo escalzado Dentro de un poquito haremos A ver lo que nos sale O sea, que es una ensalada de judías verdes Con una serie de ingredientes adelgazantes Un poquito de cerdito Y un poquito de gamba Yo da todo pensando en tu dieta Sí, ¿no? De verdad te lo digo Los amigos hay que hacer lo que sea Y luego unos espárragos con un huevo escalzado, ¿no? Sí, eso haremos Y como lo que tenéis que hacer Es salir al relleno de la escalera A toda pastilla Para decirle A todo Cristo Que está Florent con nosotros Decirle a todo el mundo Que está Florent Que es un auténtico monstruo Que vuelva todo Cristo al sofá Que aparte en el mando a distancia Sí, sí, sí Muy importante Zapping y historias Que nada, aquí nos enfadamos Cubatita o gin tónico Lo que sea Papel y boli Y tomar buena nota De lo que va a hacer Florent Porque no vais a encontrar A un crack como él Absolutamente en ninguna tele De la radiodifusión mundial Así de claro En un segundito empezamos Viva Florent Me cago en Rusia Viva la rinera Ravifus Bueno, vamos a hacer dos platos Uno de ellos Cuéntanos Bueno, vamos a hacer una ensalada templádica Que nos puede venir bien Igual verano que invierno De judías verdes Con las sabitas por lo visto Con las sabitas Algo lo vestiremos Algo que hacemos por lo visto La verdad que hay que hacer pocas cosas A estos productos Porque son auténtico vergel Es una auténtica virguería Toda esta historia Y yo creo que este tipo de productos Lo que hay que hacer es tocarlos poco No joderlos Sí, ¿no? Claro Tan sencillo como eso Un auténtico monstruo El proveedor de los grandes chefs Del mundo mundial Porque aunque no lo creáis Este hombre Al final surten los restantes De Martín Berasategui De Alíndicas De Nacho Manzano De Robuchón De un montón de gente Que al final sabe Que tu huerte Que tus productos Son un auténtico escándalo Sí, bueno De hecho El primer cliente Que tuve En la empresa Fue Hilario Arbelay También Hilario 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 Además lo veis En una fotografía Ahora mismo con él Ahí en la puerta De Zuberoa Hilario es un monstruo Sí, Juan Mari Elena, Pedro Todo la familia Somos la familia Hoy estaba haciendo memoria Y a Martín le llevo Sirviendo 25 años Me ha dicho Que no había proveedor Tan antiguo Es bonito eso Es bonito Muy chulo 25 años De idilia Y de pasión Entre Martín y Florent Vais a descubrir Que Florent es un auténtico crack Y la verdad Y la verdad que lo Es